¿Qué tal, estimados pacientes? Los saluda el Dr. Jeff Maurates, cirujano dentista. Espero que hayan tenido una grata noche de bienvenida a este 2021. Siempre, por supuesto, manteniendo las respectivas medidas sanitarias para prevenir el COVID-19 que está rodeándonos. Y justo tocando este tema, estamos a puertas de una segunda ola. Y quiero compartirles información que podría ser de mucha utilidad en cuanto a la reducción de transmisión del coronavirus desde un punto de vista de mi profesión. Se sabe que el SARS-CoV-2 nos ha sometido a una modificación en nuestras actividades diarias, incluso en nuestra atención, como nosotros como profesionales de la salud. Entonces, debido a que la transmisión de persona a persona es a través de fomites, es decir, partículas de fluidos corporales como la saliva. Estos ingresan a través de la boca, nariz y ojos principalmente, ya que la enzima convertidora de angiotensina, ACE2, que está presente en casi todo el cuerpo humano, incluyendo las mucosas, permiten el alojamiento de este virus. La gran mayoría de los infectados con este virus son asintomáticos y son la principal fuente de contagio a otras personas. Según el MINS, hasta el 31 de diciembre del 2020, se ha registrado, en los casos activos, un 73.23% son asintomáticos. Entonces, como muchos nosotros tenemos que someternos a pruebas rápidas para el descarte de COVID-19 en nuestros centros laborales cada 15 días, para poder descartar la enfermedad, repito, y seguir trabajando. En caso contrario, vamos a tener que someter un aislamiento voluntario. Pero la desventaja es que esto no muestra necesariamente que una persona nunca se haya infectado o no con el virus. Entonces, por esa razón, hay que asumir que todos estamos infectados. Ante esta premisa, la Organización Mundial de la Salud de muchas naciones, a través de sus ministerios de salud, han tomado el distanciamiento físico, el lavado de manos, uso de mascarillas y protectores faciales, higiene respiratoria, desinfección de superficies con un mecanismo preventivo para reducir la velocidad de contagio del virus. Ante la aparición de mutaciones en Reino Unido y Sudáfrica, y podemos creer que en Perú también tenemos nuestra propia mutación del virus, nos vemos en la medida de hacer algo adicional para tomar el control. En recientes investigaciones, se ha demostrado a través de estudios in vitro y también estudios en vivo, que un compuesto llamado cloruro de cetilpirilino inhibió la capa lipídica que envuelve el virus al SARS-CoV-2 en un 99% en boca. Estos estudios van desde septiembre del 2020 y recientemente, en diciembre del 2020, la revista Dental Tribune emitió un informe de un estudio en desarrollo donde las pastas dentales que contengan zinc y o fluoruro de estaño comprometen en la reducción de la carga viral en saliva. Entonces, ¿qué productos de nuestro mercado peruano podemos encontrar dichos químicos? Ahora sí, los odontólogos tenemos que ser más enfáticos en la recomendación de marcas, no solo viendo por las enfermedades bucales, sino en el COVID-19 también. Me tomé la libertad de revisar más de 40 pastas dentales en el mercado peruano que tengan zinc o fluoruro de estaño, y son los siguientes. De la marca Oral-B, tenemos Oral-B Encías Detox Deep Clean y Encías Detox Gentle Whitening. También tenemos Gingiva Detox & Sensi, Sensitive Care y Gingiva Detox Deep Clean. Todos esos cuatro contienen fluoruro de estaño. Oral-B 100% y Oral-B Prosamudensías Saludables contienen fluoruro de estaño, al igual que Sensodin Rápido Alivio, solamente Sensodin Rápido Alivio. Por ejemplo, la pasta dental Sensodin Repare y Protege no contiene ni fluoruro de estaño ni químico con zinc. En cuanto a la marca Vitis, tenemos cuatro pastas dentales. Solamente Vitis Sencillas contiene lactato de zinc. Por ende, sí recomendaría usar Vitis Sencillas. En cambio, Vitis CPC Protect, Vitis Ortodontic y Vitis Electric solo contienen cloruro de acetilpiridino. Entonces, ¿cuál es la observación aquí? Que el cloruro de acetilpiridino es más eficaz en colutorios, ya que complementa la higiene en zonas donde no tiene alcance el cepillo dental ni el hilo dental. Solo con el colutorio es viable hacer gárgaras. En cuanto, ahora sí, a los enjuagatorios que contienen cloruro de acetilpiridino en nuestro mercado, ahí es donde recién entra la marca Colgate, y hay dos presentaciones, Colgate Plax y Colgate Total 12. En la marca nacional Dento solamente pude encontrar menta glacial cero alcohol y Dento Extramind. Y la marca Oral-B, también en la presentación Oral-B Complete, presenta cloruro de acetilpiridino. También las marcas Periof y Perioate contienen también cloruro de acetilpiridino, eso es lo bueno. Lo malo, por decirlo así, contiene cloruro de acetilpiridina. ¿Y por qué digo lo malo? Porque estoy recomendando marcas de uso cotidiano. Y Perioate y Periof que contienen cloruro de acetilpiridina. La cloruro de acetilpiridina solamente no puede usarse más de 14 días. Caso contrario, ocurren pigmentaciones en los dientes y en la mucosa bucal, principalmente en el dorso de la lengua. Entonces, tanto Perioate como Periof se usan bajo prescripción odontológica. ¿Y qué pasa con la abanderada marca Listerine? La marca Listerine contiene cloruro de zinc. Zinc es bueno para el coronavirus, pero ¿qué pasa? Pese que el zinc contribuye a la reducción de la carga viral, el enjuague se usa máximo por 30 segundos. Y el zinc tiene uso eficaz en boca mínimo por 2 minutos para controlar la carga viral del SARS-CoV-2 en boca. Por ende, no se recomienda su uso. Y aquellos quienes tengan familiares en Estados Unidos, como es mi caso, podemos encontrar pastas dentales como Crespro Health, Meridol, Oralvetro Health, Sensodine, Rapid Relief y Parodontax. Estos contienen floruro de estaño, por ende puede ser usado diariamente. Aquafresh Multi-Action Whitening y Close Up Deep Action contienen cloruro de zinc y zinc respectivamente. Por ende, es válido. En la marca Ultra Bright encontramos que tiene su componente peróxido de hidrógeno. Entonces, hay estudios donde se sustenta que el uso de peróxido de hidrógeno también podría ser útil para reducir la carga viral del coronavirus en boca. Pero, desde mi punto de vista personal, requeriría mayor investigación para el uso del peróxido de hidrógeno en pastas con relación a la reducción de carga viral. Y en cuanto a los enjuagatorios, tenemos Fulmarca Colat, Peroxil, Periogar, Colgate Plus y Colgate Total 12. Entonces, estos son los enjuagatorios que contienen cloruro de acetilpirilino. Entonces, en resumen, para reducir la carga viral del SARS-CoV-2 en boca, hasta un 99% necesitarán hacer lo siguiente. Cepillarse los dientes con una pasta dental que tenga zinc o floruro de estaño por 3 minutos, máximo, mínimo 2. Y enjuagarse con este enjuagador que tenga cloruro de acetilpirilino por 30 segundos. Ah, no se olviden que también tienen que usar hilo dental. De tal manera que estarán protegiendo a otras personas hasta por 5 horas por cada aplicación. De tal manera van a reducir, reducen significativamente el riesgo de contagio. Entonces, tenemos Oralve Pro Health y Colgate Plus para Estados Unidos como ejemplo. Y otro ejemplo para Perú, Oralveencia Detox Dictline con Dentomenta Glacial. Entonces, eso sería el resumen y el consejo para todas las personas para tratar de combatir la inminente segunda ola que se viene. Ahora, estas son las referencias para que ustedes puedan buscarlos libremente. Lo voy a dejar también en la descripción del video. Y el hecho de que se haya hecho esta investigación es con fines de brindar mayor cantidad de escudos para reducir el riesgo de contagio del COVID-19. Esto no es un sustitutorio para lo que sea el uso de mascarillas y lavado de manos. Al contrario, es un método complementario. Es decir, complementa a lo que ya estamos haciendo. Esto es otra muestra científica de que el lavado de manos... En la higiene bucal sigue siendo el estándar dorado de la buena salud. Entonces, espero que este video llegue a los oídos de la ministra de Salud Pilar Macetti, quien la verdad pues espero le dé un poco más de importancia a la salud oral como método preventivo y promoción de la salud en cuanto al tema del coronavirus, pero del COVID-19 al respecto. Un fuerte abrazo y hasta luego.